Ahí está caminando Vamos a empezar otra vuelta Terminando Es que yo le doy así Una caminando Una caminando Una caminando Una caminando Pero yo soy viejo Ustedes no me podrán ver Chao Aquí Para la vida que he llevado No No fuera ni para que estuviera yo aquí La neta Pero Dios es grande Conmigo Luego Pues Dicen que tiene un propósito Para ti Que no sé qué Que no sé acá Y que acuya y acuya No me has de confiar Y tener fe Si la esperanza muere al último Y cuando pierdo esa fe Pues perdiste esta Y que bueno Que a mi me tiene fe Mucha gente Que es que Ni más en el ramo donde me estoy desarrollando Que gracias a ellos Somos que me están levantando Y gracias a ellos Estoy aquí Sigue, sigue Bien 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 Que música chicona Muy bien Ok Bueno Vamos a casarnos ¿Quién? Ve Yo no entiendo eso de los propósitos Que luego Dios tiene ¿No? O hay otra Que dice Lo que es para ti, güey Ven, trajito Lo que es para ti Lo que no es para ti Solito se va Como siempre digo yo No, yo no la busco, eh Discúlpenme si soy culero Luego les digo Pero aquí en el canal Aquí la basura sale sola Vienen todos lados ¿No? Entonces Yo no me había dado cuenta De esto Sí y no Pero no lo quería tomar así Una ¿Por qué? Porque yo no soy el indicador Y la persona Supresamente Adecuada Para hablarles de esto ¿Por qué? Porque supuestamente la persona adecuada Tiene que ser una persona Que haya estudiado Teología Ah, qué huevos Que haya estudiado Teología Sí, güey ¿Qué es teología? Teología es el estudio de Dios Teo 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 Dios Teología Pensaje Ciencia Teología El aprendizaje De la religión De Dios El estudio de Dios Estudio No sé cómo decir Pero teología es el estudio de Dios ¿No? Entonces Ah, ¿quieres hablar de esto? Ah, bueno Para empezar No cualquier patejo Sí, no, no No cualquier güey que diga Jairo, Jairo Ya me suscribí Ya te mandé solicitos Lo voy a aceptar No, no No todo el que diga Día sin niña Día sin Por eso dice que Dios Ve los corazones De las personas Ve Tú podrás ser Lo que se te dé Tu puta gana Pero si eres real Y eres honesto Y tienes corazón Y eres una persona buena Buena vibra Muchas cosas Te van a molestar Muchas cosas No vas a estar de acuerdo ¿No? Pero si eres una pinche persona Todo lo contrario Maldivrosa Pulera Sin corazón Esas pinches almas negras Perdidas Todas esas cosas Que a ti te parecen mal Es subida Del otro güey De subida Nomás para empezar Fíjate De subida Sí güey Oye imagínate Su vida Su ser Por eso les digo No es la marihuana Es la persona Sí sí güey Mira A mí Hay muchas cosas Que me dice Mi suscriptorio De la banda Se me quedan Güey ¿No? Que luego hasta Las agarro de Motivación O de O de acá Güey ¿No? A ver Pero luego Como que ¿Cómo dice la banda? La crítica Constructiva Vamos a empezar